Ay muñequita, me estás oyendo Como una perla te ves preciosa, todo tu cuerpo luces muy bien Con esos labios color de rosa y tus ojitos color café Eres muy bella mi chaparrita, que solo pienso en ti mujer Con tu sonrisa me contibaste y tus caricias quiero tener Muñeca hermosa, cabellos de oro y labios rojos como un clavel Tu fuiste mía en aquellas noches, no vos reproché cuando te amé Eres muy bella mi chaparrita, que solo pienso yo en ti mujer Con tu sonrisa me contibaste y tus caricias quiero tener Ay muñequita, me estás oyendo Muñeca hermosa, cabellos de oro y labios rojos como un clavel Tu fuiste mía en aquellas noches, no vos reproché cuando te amé Eres muy bella mi chaparrita, que solo pienso yo en ti mujer Con tu sonrisa me contibaste y tus caricias quiero tener Y tus caricias quiero tener Y tus caricias quiero tener ¡Gracias! 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 ¡Gracias!